Bueno chicos, pues estamos aquí, bueno voy a apagar la linterna, que no me gusta tenerla el día. Estamos aquí el 24 de diciembre, ¿que hemos cenado? Bueno, no hemos cenado. Nosotros lo que hacemos es comer bien, porque no nos gusta cenar mucho. Mi casa, no estamos sanos, por eso nos cuidamos mucho, entonces pues comemos fuerte en vez de cenar fuerte. Y pues nada, pues luego aparte como ya hay un intermitente, pues como no ceno, pues con las mismas, ¿sabes? Me he comido un plátano y me he venido. El potasio, el potasio es la clave. Y bueno, pues nada, acabamos de llegar, así que pues a ver qué pasa, a ver si sacamos alguno, yo qué sé, yo espero qué bueno que la mano recompense, ¿no? Por haber venido aquí un día de fiesta. Pero la verdad es que está el agua súper tranquila, súper buena, no hace viento, no hace frío. La verdad es que se está perfecto, está genial. Así que ahora falta pues que salga un calamarillo. Así que venga, vamos a ver si hay suerte. Seguimos. Vamos chicos, el primero. El primero. Vamos para arriba. Venga, no te escapes, ¿qué es el primero? Vamos a carmar, ¿no? Venga chicos, segunda captura. Venga. Está pegando los sifonazos, ahora súper raros. O sea, es como que al principio lo ha tirado y ahora está tirando un montón. Pero yo creo que no hace falta pincharlo. Yo creo que lo podemos levantar sin problema. Es un chipirón. Enfadado. A ver. Está en el límite. Es que no es pequeño, ¿eh? Este va a haber que levantarlo. Que para ya de dar por culo. Para. Para. Venga, tres, dos, uno para arriba. Venga, vamos. Que es que no se podía, no se podía, no se podía, no pinchar. Venga, vamos, que hay chicos, que hay. Seguimos. Vamos chicos. Hemos sacado otro. Bueno, hemos sacado. Hemos pinchado uno. Ya chicos, pues esto es un suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue. No se escape. No se escape. Anda, una minisepia. Hala, hala, hala. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Lo habéis visto o no? Qué gracioso. Venga, seguimos. Esto para alegrarnos el día un poco. Si viene algo, ¿no? Pero esto pesa. Diría que sí. Coño, sí que viene algo, chicos. ¿Qué es? ¿En serio? Madre mía. Madre mía. ¿De verdad? ¿No podéis haber sido tu hermano mayor por mil veces? Ay, se ha caído. Me da alegría de por lo menos que he pillado algo. He pillado algo con la... Con la nobolla. Lleva la huella y la he quitado. Y no me apetecía estar poniéndole el tope y tal y a la mierda. A fondo. Eso es lo que os quiera. Pero nada. Un pulpillo chico. Pero bueno, mira, me anima. Me anima bastante. Pero yo con la boya soy bastante malo. Pero bastante, bastante malo. Así que venga, seguimos. Suma y sigue, suma y sigue. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver con ellos otra vez. Si no fuera otra sepia o un pulpillo chico, tío. Fue un calamar. Me daría bastante más ilusión. A ver. ¿Qué es esto? Ah, un calamar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios mío. Bueno. Bueno. Pues aquí estamos. Poca cosa, poca cosa, la verdad. A ver si se activasen ahora, aunque lo dudo. Ya vamos, perdí, perdí al río. Ya vamos. Pero el tiempo de descuento. Ya vamos buscando a ver si. Vamos rascando uno cada rato. Porque otra cosa no. Otra cosa no. Pero bueno. A ver, es que estoy súper a gusto. O sea que. No me quejo. No me quejo nada. Esta es una cosa flojilla, la verdad. Comen un poco raro, tío. Al principio he fallado varios. No sé. Nunca sé si es que yo no estoy hábil. O qué. O es que no quieren comer bien. No lo sé. Lo que sí ha pasado hoy. Es que. Todos ellos. No me han tirado nada. Nada al pillarlos. Y aquí casi en la piedra. A veces a tirar que flipas. Es raro. Porque ninguno de ellos se ha pegado ni un sifonazo en todo el recorrido. No entiendo la verdad. No sé. No sé qué les pasa hoy. Estarán también de cenas de Navidad. Y yo qué sé. No, pero eso eran los peces, ¿no? Los que bebían eran los peces. Por lo del villancico. Los calamares también beberán. En fin. Creo que ya estoy. Empezando a sufrir los efectos secundarios de la cafeína con el sueño. Venga. Chavales, seguimos. Seguimos. No sé qué le ha pasado a la termo, chicos. De verdad. Que ya no aguanta el calor. Que bueno, venga. Un café ferido. No pasa nada. Y también están buenos, ¿no? Un café fresquito. Si es que realmente hace calor, chicos. Hace calor. Pero bueno, si esto aquí realmente no se busca que esté bueno, ¿no? Se busca la cafeína. El chute, chicos. El chute de cafeína. Que rico con miel. Vamos a hacer un pequeño descansito para tomar un cafelito. Ya ves tú, un descanso de un minuto. Pero bueno, es lo que queda el pajarito. Lo que he lanzado y está el pajarito cayendo. Vaya tela. Hemos pillado dos pulpillos pequeños. Hay que soltarlos los dos. A ver si pillas uno de dos kilos que me des una alegría. Pox, más un arroz mañana. Madre mía. Es que ya se me está aguando la boca. Me cojo un calamarillo o dos. Y un pulpo de esos de un par de kilos. Y más un arroz que te cagas, chicos. Pero que te cagas. Pero bueno. Seguimos. Una de la merienda. La cena de Navidad. Un plátano. Ay, señores. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal todo. Bueno. Nos lo como y seguimos. Cada copiaremos, coño, digo yo. Algo más. No sé. Espero. Deseo. Chavales, hay delfines. Putos delfines. Os lo juro. Y llevan ya, llevan toda la puta noche. Ahora sí verá que me voy a ir. Vaya tela. Nada, ahora sí verá que me voy. Llevo toda la puta noche escuchando bufíos y míralos. Con razón. Con razón se han pido a los calamares. Ahora lo entiendo todo, ahora lo entiendo todo. Dios santo. Serán cabrones. Pues nada, chicos. Ahora sí es verdad que damos la jornada por finalizada. Así que venga. Hasta luego. Adiós. Vaya putada. Vaya. 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 ¡Gracias!